Ha retrasado Puzzer, Sensini, otro pelotazo de Sensini. Error de Blanc, el lanzamiento a gol. El primer gol del partido que error de Blanc acaba de marcar Hernán Crespo el primer tanto para el Parma. A los 25 minutos de juego de la primera parte ha adelantado Hernán Crespo al conjunto italiano en el marcador después de aprovechar un clamoroso error defensivo de un jugador que suele terminar todos sus partidos sin un solo fallo. Error de Levan Blanc aprovechado por Hernán Crespo que ha marcado su sexto gol en la competición y el primero de la final. Cuando uno se encuentra tan a gusto en defensa a veces pierde un poco el control de la situación porque arriesga de fiesta. Ahora yo creo que no fue un acto de riesgo el de Blanc, un error en el golpeo del balón y ha permitido que se aproveche Crespo que es un hombre que vive y vive bien de esas situaciones. Pues no estaba jugando mejor el Parma pero sí está ganando. 1-0 vence el Parma a la Olimpí de Marsella gracias a este lanzamiento de Crespo. Blanc fue el jugador que metió con el lanzamiento de penalti a su equipo en la final. Está por la parte izquierda y vemos a Verón, perseguido por Bravo, el centro una vez más para Crespo. Es Turán, juega Turán buscando ahí la frontal del área, Fuser, no ha llegado al remate Fuser, que esperaba el error francés. No es fuera de juego, por lo menos no levantó el banderín y el asistente, el centro de Fuser. Y gol, gol del Parma. Acaba de marcar el conjunto italiano su segundo gol por medio del lateral izquierdo de Anoli. El 2-0 del Parma. La acción de Fuser por el lado derecho. Se quedaron ahí clavados los jugadores del Olimpí de Marsella. Algunos probablemente esperando la posible posición de fuera de juego. Pero se entró Fuser a sus anchas y Banoli con un buen remate de cabeza a colocar el 2-0. Se quedó a vista, ahí le vemos en el centro de la imagen, habilitando la entrada de Fuser y el remate picado de Banoli llegando desde atrás. Fantástico. Bueno, pues una diferencia en el marcador que quizás no habla de la diferencia que hay en el terreno de juego. Pero ya sabemos que los equipos italianos acostumbrados a vivir y a jugar este tipo de finales, acostumbrados digo, ha logrado crear una sola oportunidad. Mientras que los italianos han tenido ya al menos dos, más otra llegada. Juega Turán con Fuser, de nuevo Turán. Se ha llevado muy bien el balón Turán. Juega Verón. Verón, Crespo que dejó pasar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Chiesa! ¡Qué golazo que jugaba! ¡Qué bien ha salido Turán desde atrás! Se ha apoyado en Verón. Excelente el pase de Verón sobre la llegada de Crespo que se abrió muy bien de piernas. Sabiendo que ya por detrás Chiesa que ha empalmado el balón de manera imparable. Un auténtico golazo. ¡Sensacional! El gol de Chiesa. Diez minutos de la segunda parte. Ya gana el Parma 3-0. Vemos cómo deja pasar Hernán Crespo. Y Chiesa, inapelable el remate. Imposible que ahí pueda hacer nada por Ató. 3-0. En una bonita jugada del conjunto italiano. Resuelta con ese trallazo por Enrico Chiesa. 3-0. Diez minutos de la segunda parte. El sueño marsellés va tomando aires de pesadilla. 3-0 para el Parma. Y a ver qué puede hacer el olímpico. Yo creo que el olímpico ahora tiene que intentar no perder la posición, no perder el balón.